¿Quiénes de aquí eran niños rata cuando estaban en la secundaria, güey? Estamos de acuerdo, Chad, que la mayoría de nosotros, los que nacimos después del 2002, la mayoría de nosotros fuimos niños rata. A veces me sorprendo de lo niño rata que era. En la secundaria, recuerdo que a mí me hacían burla por ser niño rata, güey. Porque ahora está de moda jugar videojuegos. Todo el mundo quiere ser gamer. Pero, güey, cuando ya estaba en la secundaria, yo me acuerdo que todos se burlaban de mí, güey, por decir que jugaba Call of Duty, Minecraft, güey, ¿sabes? Me acuerdo que en una ocasión, una compañera mumuyó así de que enfrente de todo el salón porque le dije, oye, ¿no te gustaría jugar Minecraft conmigo? Y la morra de que, ¿qué? ¿Maincree? Eso es de gente así como que no se baña, ¿no? A ver, o sea, sí, pero no mames. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo?